Buena Copa Buda Ahí estamos, complaciéndole, compañeros chinos Ahí estamos, viejo Ahorita complacemos a la demás gente Con el sinaloense, los triciclos y la gitanía Ahorita complacemos El son de la rabia José Lemija Rico El maricomio musical Los Locos Los Locos De la banda Los Locos Los Locos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.